El Deporte del Deporte El Deporte ya es competencia, pero la mejor competencia sana que puede existir. Por eso mismo ustedes, jóvenes, están poniendo un ejemplo a las generaciones que vienen atrás de ustedes. Por eso estamos muy agradecidos. Nuestra razón de ser de todos los padres de familia es crear ciudadanos sanos, mental y físicamente. De eso estamos pidiendo nuestra limón, de eso pide su limón nuestro país, nuestro estado y desde luego nuestro municipio de Navajoa. Muy orgullosos estamos de la labor que ustedes jóvenes vienen desempeñando y por el empuje que les están dando sus padres. No cabe duda que cuando hay un problema en un joven, inmediatamente sabemos que son familias disfuncionales. Pero aquí, para que se pueda llevar a cabo esto de manera como lo estamos viendo, no cabe duda que son familias integradas en función de lo que estamos buscando, lo que estamos peleando. En su andar deportivo, en ese andar que busca un estilo de vida saludable, que es lo que quisiéramos para todos los jóvenes, para todos nuestros hijos. Dios los bendiga, Dios los bendiga y ojalá de que vengan muchos más jóvenes como ustedes. No puedo dejar de mencionar a cada uno de ustedes, pues ya lo mencionamos mucho a todos los que destacaron en las diferentes ramas deportivas ya mencionadas. Muchas gracias. Para mí es una satisfacción el hacerme este reconocimiento. Ya tengo en este deporte nuevo, tengo ocho años, pero ya tengo en mi trayectoria deportiva más de 18 años y la verdad es la primera vez que se me reconoce algo. Y muchas gracias. Es un ejemplo, creo que es una motivación para los jóvenes para seguir adelante. Es la primera vez que se hace y creo que va a ser de muy buen ver para todos, para los jóvenes que se motiven y sigan adelante. Pues igual como compañeras, las personas que me reconocen y pues estoy muy agradecido por todas las personas que me han apoyado, incluso mis padres. Y pues mi mensaje que les doy es que se esfuerzan en su deporte y que ya llegara a cumplir esas décadas. Gracias. Las personas que estamos ajenas a muchas disciplinas, muchas veces no conocemos o no sabemos el rigor de entrenamiento que tienen que llevar. Pero yo creo que los deportistas están creando una forma de vida y están siendo ejemplo. No nada más para otros jóvenes, sino también para nosotros los adultos, los responsables de familia. Estamos siendo aprendices de su forma de vida y esa forma de vida nos evita muchísimos problemas sociales. Hasta allá llega su impacto, hasta allá llega su ejemplo y eso es muy digno de reconocerse en este momento. Agradezco al presidente quien se toma el momento para hacerlo, para reconocer sus habilidades y también reconocer que muchas veces no es un talento inato, es un talento que se forma. Gracias. 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 Gracias.